Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marieta, estamos aquí en Xochimilco con mi amigo Alfredo Félix, su mamá, su papá, su tía, su hermanita, su prima y toda la familia. Y compramos nieve porque está haciendo un calor horrible de los demonios y estamos esperando a tomar una trajinera acá en nuestro medio de transporte. Ya el nombre que nos ve, la que cae, ya lo que queremos es lo que amo. ¿Verdad Alfredito? ¿Qué contas? Que estamos aquí en Xochimilco. Ahí está su mamá, su tía. Alfredo. La prima y la tía de Alfredo, que ahora también es mi tía y mi prima, ahora las quiero mucho. Le han portado súper bien conmigo, súper lindas. Es que normalmente la gente del derecho siempre es como muy calurosa, muy amable. Aquí vemos todos los puestos. Y me tuve que hacer como un chongo así, bien horrible. Porque tengo mucho calor, el sol está súper feo. ¿Dónde está el Alfredo? Ah, se fue a la sombra. Alfredo, si te veniste a la sombra, ¿por qué no me dices para que yo también me venga? ¿Cómo que nomás tú? Alfredo. ¿Por qué si te veniste a la sombra no me invitaste? ¿Por qué? Porque soy yo de mi mamá. Y yo por qué me lo seguí a ser. ¿Por qué estás? De allá de Wix. ¡Ah! ¡Qué lindo mi amigo, tan tierno es, tan amorosa! ¿Y eso qué es? ¿Como perfilocos, pero con zanahoria? ¿Como tipo perfilocos, pero con zanahoria? ¿Dónde está? Ajá, no saben. Ahí está mi mamá. ¿Dónde? 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 Ni me terminé de maquillar, me falta el rímel, el labial. A ver si no nos pasa como el que está lignificado. Parece ser hermanita. ¿Te lo dices? No. Ah, creo que sí. De una chalupa que se hunde. Ay, ya está. Si nos pasa, solo espero salvar la cámara con la grabación de la... de que nos hundimos. ¿No? ¿Qué chavo haces? No sé, we are the fuck. Es un momentito calor, o sea, horrible. Me duele todo. A ver, dame tu nieve. ¿De qué es? Eso traía guanábana, fresa y mamey. ¿Y la tuya? De guanábana. Todo de guanábana. Guanábana está buena. Bueno, chicos, gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle like. Los amo. Más al rato grabo cuando ya seamos sus videos. Allá, en el hundimiento del Titanic. Los quiero.